Así es, y vamos a ir también hasta Boguchardo, porque yo siempre tuve una mirada especial sobre el sur-sur de Córdoba, porque me preocupa de que esté integrado nuestra provincia, pese a que está lejos de la ciudad capital y pese a que no son muchos habitantes, son cordobeses que tienen derecho a la vida digna, son cordobeses que tienen derecho al progreso y es una parte indivisible y renuncia de la provincia de Córdoba. Por eso mi decisión de provincializar el hospital de Huincar Renanco y transformarlo en un hospital regional para que esté integrado el sistema provincial de salud y por eso también vine tantas veces aquí al sur-sur, porque tengo esa mirada especial, porque me parece que hubo muchísimas, muchísimas décadas de olvido del sur-sur de Córdoba y como dicen los habitantes de aquí de Cana Roca, la provincia no termina en Río Cuarto, termina al sur de Huidobro, de Huincar Renanco, de Pincen, de Italo, de Onagoy y de Buchando. Ahí termina Córdoba y por lo tanto a mí me parece importante poder estar también. Como le preguntábamos nosotros sobre este tema de Monsanto, lo que está sucediendo en Córdoba, ¿qué nos puede decir lo que sucede con la policía de Córdoba a lo llamado narcoescándalo? Que debe investigar la justicia federal y debe hacerlo sin que nadie tenga coronita y hasta las últimas consecuencias. Y todos debemos dejar que la justicia federal actúe, porque si algún policía encargado de combatir el narcotráfico cometió un hecho irregular o un ilícito de caer, todo el peso de la ley sobra. ¡Gracias!